Antes de comenzar con el video, muchos me preguntan cómo hacer trading online Y el día de hoy les daré una recomendación bastante certera Capital.com ¿Alguna vez habías pensado que era imposible comprar CFD en acciones de empresas como Apple y Uber? Hoy lo haremos con Capital.com La cual tiene acceso a más de 4.000 mercados a los cuales puedes acceder con tu dispositivo Android o AIP Además de que también pueden operar con CFD A nivel internacional con apalancamiento Lo cual te facilita mucho la inversión y puedes hacer trading desde criptomoneda, commodities y divisas Y no solo eso, tienes 0% de comisiones a la hora del registro Adicionalmente también tienes acceso a todo tipo de noticias Por lo cual puedes decidir dónde invertir y dónde no Y lo que más me agrada Capital.com te ofrece una cuenta de demostración Donde podrás practicar sin ningún tipo de problema Ya sabes, en lo que vas agarrando la onda de cómo funciona esto antes de invertir dinero real Y ojo aquí, una información valiosa Si haces tu primer trading con el link que está bajito en la descripción Podrás llevarte 50 dólares Así que ¿Qué esperas para invertir? El día de hoy hemos pedido de internet una caja de devoluciones Que contiene cosas devueltas por clientes de distintas franquicias Como Aliexpress, Mercado Libre, Wish e incluso hasta Amazon Le dimos a nuestro mero mole porque a eso nos dedicamos en el canal Ahora sí viene el outfit Esta empresa se dedica básicamente a recolectar todo el material devuelto o defectuoso Tienda Comet es la primera tienda online en México vendiendo devoluciones y liquidaciones online Esto es básicamente lo que siempre hemos explicado de los tianguis La mayoría de empresas tiran sus productos a la basura totalmente destruidos Para evitar ser revendidos Por eso encontramos muchas cosas con carcasas rotas y demás Supongo que lo hacen para evitarse de algunos problemas Imagínense que compran unos audífonos en línea y llegan con un desperfecto Se va a determinar que el producto no puede revenderse como nuevo Y va a terminar almacenado por un largo tiempo hasta que sea inservible o en la basura Lo que hace esta empresa es dividir estos productos en dos secciones El grado A son devoluciones que están intactas Las regresan porque fue el producto equivocado, porque llegó tarde, etc. El cual no nos interesa en lo absoluto Ya ustedes sabrán más o menos de qué va el canal Y lo más interesante es el grado B El grado B son productos que ya fueron manipulados por terceros Es decir, que son devoluciones Los clientes que tenemos se dedican a repararlos, arreglarlos, investigar sobre el producto y así venderlos Así que el día de hoy compramos una caja sorpresa ¿Pero dónde está la sorpresa? Ah, pues ahí te va La sorpresa es que te llega lo que te llegue Entonces el día de hoy asumiremos totalmente el riesgo de a ver qué nos va a salir Es básicamente como la serie de cajas de la basura Ahora será como cajas en buen estado Si te interesa este video, quédate conmigo que enseguida comenzamos Les voy a dar una breve introducción de lo que son estas cajas Empresas chinas de aquí de México y tal Les conviene más vender las cosas descompuestas así como se encuentran Que tal cual Repararlas, volverlas a poner a la venta, volverlas a empaquetar y todo eso Entonces prefieren venderlas, por ejemplo a este intermediario Esta empresa Y esta empresa lo que hace es meterlas en caja sorpresa ¿Vean? Una caja sorpresa tal cual Y hay grados Hay grados, por ejemplo Esta es una caja grado B En esta caja vienen cosas que ya han sido abiertas Han sido manipuladas por terceros Incluso ya pudieron haber intentado ser reparadas y... No, nada Y en el grado A Son más caras o más baratas Es muy raro como varía Pero hay cosas totalmente funcionales Y te vienen menos cosas, claramente Hay de ropa de mujer Hay igual de cosas de videojuegos En este caso, este grado B Viene con cosas de electrónica Así que, para no hacerlos esperar Pues empecemos Ya le tapé ahí mi dirección Mis datos y todo Ahí está Así que vamos a empezar a abrirla No, no me se expectan ¿Para qué le tapas? Si todos sabíamos que vives en Oaxaca Sí, güey Ahí está, papá ¿Estás listo, güey? Ahí está, güey Pues aquí estoy con el buen Mavis Vamos a empezar a sacar aquí cosas De la caja Si había algo que quizás puede estar chido, eh A ver, vamos a sacar la primera Eh, aquí viene un carrito, claramente Porque ahí viene un carrito en la foto Así que vamos a enviarlo No le, les voy a seguir dando una introducción Por ejemplo, las empresas que pueden regresar cosas A la tienda Comet Pueden ser empresas como Aliexpress Eh, Mercado Libre Amazon En sí de todo viene acá, eh Viene un cambalache Ah, perro ¿Neta alguien regresó esto, güey? Porque no les gustaron Más que nada, por eso suelen regresar las cosas Aquí tenemos el control Probablemente sean doble A Triple A, más bien Triple A Y tenemos el control El control también tiene aquí su triple A Tenemos, al parecer, un cargador Que no sé dónde irá Tenemos cargador Tenemos el carrito Ah, mira, aquí tenemos el desarmador, güey Lo buscaste, lo pendejo Pues abre ese, güey Y yo abro este Trae su pilita Y esta pilita se pone a cargar con el cargador Aquí tenemos lo que sería la pilita Y aquí traía el cargador Miren, es un cable USB Ya todo modernito Todo el pedo Así que Vamos a dejar cargando esto Y vamos a seguir sacando cosas Pero ustedes lo van a ver al instante Cómo es que funciona el carro Así que ahí les va la toma ¿Qué onda, bros? Pues aquí está la introducción De lo que sería el carro Ya se ve muy diferente desmontado Veanlo Jejeje El carro Ya le vimos cuál es el problema Y lo que pasaba es Que solo servían las direcciones No era que tenía poca batería Ni nada No le servía Solo servían las direcciones Y lo que sería el motor de acelerar No servía O sea, el carro no avanzaba Ni retrocedía Entonces Ya nos pusimos a desarmar Lo que sería el carro Y ya verificamos el problema Si no son pistas Ni nada Miren, aquí está el Mavis Dale a acelerarlo Vean El control está prendiendo y todo Pero no acelera Ahora dale la dirección Vean La dirección Si funciona el motor Veanlo Funciona 10 de 10 Y dijimos A lo mejor son puntos de soldadura O no está haciendo bien contacto O hasta los mismos cables, ¿no? Así que vamos a intercambiar Lo que sería ahora el motor de De las direcciones Al puerto contrario, ¿no? Ya funciona Entonces Simplemente es el motor En dirección ya no da Miren En acelerar Entonces En conclusión Lo que no le sirve a este control Ese es simplemente el motor Y dale con eso Hay que cambiarlo Y la neta Pues ahorita no tenemos tiempo Para andar yendo por un motor Así que lo vamos a ensamblar Lo vamos a montar Lo vamos a dejar como estaba Y ya cuando Se nos presente el motor Que podremos ir a buscarlo Cualquier cosa Pues lo iremos a buscar De momento Pues el carro se quedará de esta manera Como pudieron observar La reparación del carro Es extremadamente sencilla Y yo daría por hecho Que es una recuperación De que haya salido De defectuoso, ¿no? Ya que es un simple motor Que se cambia muy Pero que muy fácil Y el costo del carro No es nada barato Originalmente Su precio Es de 1200 pesos Que sí Es muy caro Y se nota Bastante en la calidad Del plástico Y todo eso La verdad es que Tiene una muy buena calidad Y actualmente Pues tiene un descuento Y está en 600 pesos Que tampoco es nada barato Así que yo consideraría Que es muy buen precio A ver, güey, güey Te vamos a ofrecer el honor Sácate algo de la caja, güey No, no Es que hice varias cosas Pero Mira No me voy a atascar tanto Esa careta que está en medio ¿Qué es eso? Es una alarma de incendios, ¿no? Ahí traigo humo, güey Pues esto al parecer Es para que alguien Para detectar Si alguien está fumando No sé ¿Quién quería detectar eso? A lo mejor una esposa tóxica Ahora toca lo que sería El detector de humo El detector de humo Pues sinceramente No me interesa tanto Pero pues siempre es de ayuda, ¿no? Si hay un incendio O sea, cualquier cosa Pero pues a veces Es muy castroso Vamos a Cerrarle su tapita Y tiene Ocupa una batería cuadrada Estas son de 9 volts Si no mal recuerdo Pues vamos a probarla ¿Ven? Un Kleenex Auto, güey Porque si no hay Ah, sí, miren Este es un botón Para testear Ah A ver, ahí el Mavis Va a agarrar el este Estamos simulando una Un acontecimiento real De la vida cotidiana Pues sí sirve, sí sirve Ah, quítaselo, güey ¡Apágalo, Otto! ¡Apágalo! ¡Se estabilizará! ¡Está bajo control! Si quieren ser tóxicos Si quieren detectar Si alguien está fumando Algo, güey Aquí está en corto El detector de humo Y CO2 La verdad es que Funcionó al 100% No tiene problemas Le hicimos una Acalación práctica En una situación real Del día a día Y funcionó de 10 Y el precio Es de 683 pesos Mexicanos La neta es que Si está algo elevado Y pues es una Recuperación para nosotros Voy a sacar este ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pedo, banda! Güey, güey, hay que Hay que vestirlo de la América Y lo llevamos a misa, güey ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, ¿este güey qué? Ah, mira Sabe así Ya tiene su certificado De nacimiento ¡No, mamis! Huélelo Huéle a niño a Dios, güey Ya te dan un buen precio En el tianguis Yo se los acabo En dos varos, güey ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso! Ya, güey Deja de quemar el mercado ¡Ja, ja, ja, ja! El bebé claramente Cumple todas sus funcionalidades Es como más que nada De un juego de terror De Dead by Daylight Ese es como De la cazadora O algo así No sé la neta Como que lo trae Pero este skin Está muy perro Después pues Trae un skin Muy, muy cabrón Vean La neta Esta está perrísima Esta es de mis favoritos De masacre en Texas Con el pinche bebé ¡No, hombre! También trae El famosísimo Michael Myers De películas de terror Banda, vean En corte Tiene movimiento de cabeza Tiene todo bien chido Este pichy bebé Lo estuve buscando En todos lados En Mercado Aliexpress Y no lo encontré Así que Supongo que es un bebé Muy chinoso Si alguien lo conoce O tiene algún link Déjenlo aquí en los comentarios Pero Este bebé Yo le voy a dar Un precio de 200 pesos Por la calidad Y eso Más o menos Es el precio En el que yo lo daría Así que Pues Son unos 10 dolaritos Siento que está bastante bien No ¡Nita! A ver ¡Nooo! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, güey! Mira ¿Qué trae aquí, güey? ¿Es como los protectores De las helices, o no? O algo así Miren las helices Miren algo maltratadas Pero Sí, trae una camarita, güey Mira Batería, güey Cable USB Sácate el cable USB Lo echamos a cargar Miren un pinche droncito, güey Ahorita lo probamos Ahorita lo probamos Ahí está Un droncito Ahora sí Vamos por lo final El droncito El droncio Y la neta Este dron Está muy cabrón Miren Si gira Muy chingón Ahorita se los vamos a probar Pero Lo principal De por qué no lo volamos Allá afuera Es porque La neta Está lloviendo Desde ayer está lloviendo Hoy Planeábamos probarlo Pero también está lloviendo Entonces No se va a poder la aprobación Pero El día de ayer Lo calamos aquí adentro Y se dio un madraso En el techo Pero pues Vean Aquí está El vergazo Que se dio De puro milagro No se dio en la tele Pero bueno Vean A ver dale wey A la madre Vean Sin problema El problema de este dron Es que Vimos en videos Y pues Por obvias razones El dron Y cuando tú le das el botón De que empiece a bajar De así De a poco a poquito Empieza a reducir su velocidad Y aterriza el dron Lo que hace Este es detenerse por completo Y obviamente pues Termina Rompiéndose A su madre Entonces Siendo que este es el error Principal por el cual Regresaron el dron Pero de momento Si funciona Creo que una de las cosas Más interesantes Fue este dron Fue un dron Bastante bueno La neta es que Funcionó Y pues No está Muy barato Que digamos ¿No? Unos 800 pesitos Y la neta es Que está completo Viene con todos los accesorios En sí Es una buena recuperación Para esto Y la neta Está de 10 el dron A ver Yo voy a sacar esto Hasta acá abajo Wey ¿Qué es esto? Wey Huele raro Igual La bebé Wey Reloxito Reloxito Para el niño Para la niña en casa Pues Ayer vieron que El este si servía Y de hecho lo dejamos cargando Véanlo Ahí está Tiene contactos Todo eso Me sorprendió Lo que más me sorprendió Es esto Tiene para que tú le pongas el sim Y también una tarjeta micro SD Vean La cámara funciona perfectamente Ahí se ve como estoy grabando Funciona bien Games Incluso tenemos juegos A banda Vean Tenemos varios juguillos Tenemos variedad Tenemos como 6 juguillos Vamos a darle New game Saliendo en casa Este juego es de Facebook Pues El reloj banda Está funcionando Está funcionando al 100 Solo que no tenemos Un chip de esa medida Para meterlo Pero en cuanto a cámara En cuanto a juego Sonido Y todo eso funciona bien Así que creo que Simplemente lo regresaron Porque A lo mejor No le quedó a su mano No sé La neta Porque este es de niño A lo mejor pensaron Que era para adulto Quién sabe Que pudo haber pasado ahí Pero pues De momento El reloj Está jalando al 100 Ahora vamos Con este reloj Este reloj Es de las cosas Para recuperar La inversión Y todo eso Ya que vienen Jalando al 100% Más que nada La regresaron Porque quizás No le gustó a la persona Tiene un precio De 590 pesos La neta Es que el precio Está bastante Al tío Para hacer este reloj Yo me lo esperaba Más barato Pero pues Se recuperó Cierta parte A ver Viene una bolsa A ver Ya sacase Ya no lo lea Ábrelo No sé Pero se siente culero Una peluca Wey Creo Si wey No la saques Wey Es formar un desmadre Es una peluca Wey Es una peluca Y ya investigamos Que es esto Y además que lo trae Aquí en la etiqueta Es para proteger Los árboles Y todo ese pedo De los pájaros En si es eso Pensamos que era un las Una peluca Pero miren Es para proteger Es como una red Vean Redstone Entonces Entonces pues esto No hay funcionalidad Yo creo que lo regresaron Más que nada Porque a lo mejor Ese wey Que No sé Estaba protegiendo Manzanas rojas Y esta madre Era verde Y no le combinaba A lo mejor la quería En rojo Entonces No le latía Tanto en verde Pero bueno Si sirven Ya la calé wey Agarró 3, 4 pajaritos Sin pedos Ahora va esta cosa Que pensábamos Que era una peluca Literal Pero es una red Antipájaros Está bastante bien Y el precio Pues está bastante aceptable Para todo lo que trae Cuesta 370 pesos La neta pues Es para recuperar La publicas Recuperas En si Va bien Ah perro Que es esto wey Ah es que sabes Que viene el instructivo Adentro wey Es la de calamardo Bro Ahí está Ah perro Te me toca una de estas Esta flauta Si le doy Una pérdida Total Porque la neta No funciona No la sabemos ocupar Y no creo que alguien La compre En plenos tiempos De pandemia Nadie compra Este tipo de cosas Y la neta Pues es que yo Tampoco la vendería Yo si lo considero Una pérdida total Así que literalmente Cero dólares Acabo de sacar Esta cosa de la caja Son cables wey Supongo que es algo Para reparación Porque tiene que ver Con boot Este cable La neta es que Me sorprendió bastante Es el iBoot cable La neta yo no pensé Que un cable Como estos Llegara a costar Tanto Pero es para Testear Y todo eso Los celulares Así que entiendo El precio Ya que todo Lo de telefonía Es bastante caro Este cuesta 630 pesos La neta Esto no lo voy A tomar a cuenta Para la sumatoria Y más que nada Porque no podemos Calarlo En si Siento Que si lo regresaron Es porque está Totalmente inutilizable Pero bueno ¿Vas a elegir la secreta? Es que sería chido No voy a meter Pero no Elige la helicla No te es A ver Me arrepentí Pero yo también Chale Que pendejo Wey Son de que son Puras tonterías Wey A ver Es una mochila Para la bici Wey Si Para que no puedas Ya Ah perro Es una puta chida Wey Para la lluvia Como en cuanto Valvarían esto Bros Una mochila Para la bici Tiene unos 30 Varios Ahí no tienen Que se consiguen De a 10 Esta cesta Para bicicleta La neta Es que yo no Pensé que subiera Algo cara Yo me imaginaba Sus 200 300 pesos Pero estas son De las cosas De las cosas Que vienen Para recuperar Inversión De las que no Se pueden descomponer De las que se regresan Más que nada Porque no te gustan Y si Era esta cesta Para bicicleta Literal Está muy bien Está funcionando Y 624 pesos La neta Es que es Muy buena Recuperación Voy a agarrar Mi Mi caja Vean Microscopio Papá Ah si Yo estoy pensando Al revés No viene Nada No sé A ver Vamos a armar Este Anda Eso va pesado Para que lo muevas Ah perro Un telescopio Este famosísimo Telescopio La neta Pues si sirve Si funciona Veanlo Es más que nada Como para niños Para que hagan Sus experimentos Y para eso Si funciona Funciona más que bien Lo voy a poner En una lenta Aquí de la gopro Ahí más o menos Ustedes pueden apreciar Que si hace acercamientos Muy perros Pues si están viendo Ustedes muy de lejos En si esta cosa Si funciona Funciona perfectamente Y pues es más que nada Para jugar No hay ningún tipo De problema En si no sé Por qué lo hayan regresado No lo sé A lo mejor pues No lo sabían usar No sé Pueden haber muchas cosas No lo supieron armar Pero en si Eso funciona muy bien En el telescopio 10 de 10 Cuando abrimos Esta vaina En el video En verdad Que quedé Totalmente sorprendido Ya que su precio Es de mil pesos Mil pesos Yo lo considero Muy exagerado Para esto Yo pensaba Que iba a costar Como no sé Sus trescientos Cuatrocientos Pero mil pesos Esta bastante bien Y es una recuperación Bastante alta En conclusión La caja costó Dos mil seiscientos Pesos Y la ganancia Tal cual Si lográramos vender Absolutamente Las cosas Que si tomamos a cuenta Y que jalaron Y todo eso Fue de cuatro mil Cuatrocientos ochenta Pesos Si pudiéramos venderlo Tal cual ese precio Y demás Ya queda en la decisión De cada uno De nosotros Si es buen negocio Si es mal negocio En si Hay que verle Por donde Pero esa fue La ganancia Que obtuvimos Esto fue todo Por el video Del día de hoy Si quieren más videos Eso es así Suscríbanse Ativan la campanita Y nos vemos En un próximo video Adiós Soy el fucking good De esto que llaman Planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfemia Es mi existencia Hipócritas No lo creen así Humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las hultas Y lo llenaron De clavos Y lo llenaron